Julia, el jefe de Juan, ¿cómo se llama doctora? Cajal. Este mar viene y quiere llevar coronas que ahogan el viento. Por su razón tengo todo voluntad, mi luz de ti en el tren, no es peyorar, no es de culparme. Puedo intentar cállame y encerme ya, silencio, nube, te sientes posibilidad y te temes con la idea que callar no será mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!